Hola, hoy les voy a contar una anécdota que me pasó. Bueno, sí me pasó. La cosa es que yo me puse a reír de mi amigo Hio por sus bóxeres. Empecé a reír. No voy a dar detalles. Los que saben ya saben por qué. Pero la cosa es que me empecé a reír. Y dije, guajajaja, guajajaja. Hasta ahí está bien. Ya, te reíste, Luz, te reíste. Después nos vamos a ir a comer comida. Y pues alguien dice, bueno, no alguien, bueno. Mi amiga a mí le dice, voy a ir a comprarme unas ropas de esa tienda. Es una galería, ¿ok? Y yo no compro de las galerías porque las galerías siempre son muy caras. Las ropas. Y siempre compro. Más prefiero comprarme en la calle, en las ferias, así. Resulta y resalta que yo nomás tenía que ir a acompañarle. Y yo ahí voy, pues, mostrándole a mi lover. Diciendo, llévate esa cosa, llévate esa cosa, llévate así. Entre broma y broma. Y pues ahí, ahí estamos. Yo supuestamente les estoy acompañando. Yo no iba a comprar nada, nada de nada. Ni una pieza, ni una ropa, nada. Porque yo dije, solo voy a ir a ver y nada más. Entonces, me entra la tentación, gente. Me entra la tentación. Les prometo, les juro que me entra la tentación. Yo, yo no gasto. Bueno, la cosa es que, de repente nomás, pues ahí, tanto checar, checar así. No, no me llamaban la atención, pero aparecían con descuentos. Y me llamó la atención los descuentos, gente. Los descuentos. Y mi amigo Gio me dice, es bueno comprarse los descuentos, así. Y yo, ay, no, no creo. No, 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 así. Pero terminé comprándome yo. La cosa es que terminé comprándome yo. La que no tenía que comprar, compró. Y la que tenía que comprar, no compró nada, gente. Y yo les digo, hicieron caer en su trampa. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Contándoles esa historia, pues ahora les voy a mostrar cuál es el off-team. Bueno, lo primero que nos vamos a poner es un blanquito. ¿Dónde está? Miren esto. Es una blusa que estaba igual, estaba en descuento. Entonces, esto nos vamos a poner. Es como tipo un vestido de boda, pero no me voy a casar. Lo que sucede es que yo más antes, o sea, yo compré en la feria unas bonitas chamarras. Bueno, esta chamara es muy bonito porque es de suela. Es chamara de suela. Ok, miren. Esta chamara es livianito y es de cuero, tipo cuero. Entonces, esta me compré en la feria porque también pasamos en una feria. Y apareció y dije, me coja. Y no, no, no estuvo muy caro. Esto, no estaba caro, la verdad. Y esta ya la tenía. Después, a ver, vamos a probarnos. Bueno, estas, miren. Este blanco. A ver. Vamos a poner esta cosa así. Ah, sé que me están preguntando por qué estás tipo medio dormida. Es porque me acabas de despertar. Es tipo pollerita. Y yo pienso que para esta hay que usarlo corto porque... Sí o sí hay que usar un corto. Porque, ¿verdad? Se imaginan, gente. Se imaginan. Y yo, ¡ah! Se me cayó. Y se me apaga esta todo, gente. No, 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 no. Solo puede ver el indicado. Ya lo compré con un pantalón. Entonces, eso era más o menos el que me iba a poner. Pero, de repente, yo... Y ya me combinó. Y se me va a volver. Y se me va a volver. ¿Están listos para ver este resultado? Miren. ¿Qué? ¿Qué mal es que me hice? Según en mi mente, se me hizo un buen óptimo. Así que dije, voy a quedar como en las películas, así. Pero no sé, gente. No sé. No me convence. Esto de aquí. Esto sí no estaba en el momento. Esto no estaba en el momento. Y... ¿Qué opinan, gente? ¿Ustedes piensan que es... Que es un buen óptimo en mi cerebro? Según yo lo visualicé, lo visualicé y dije, va a quedar así. Voy a quedar todo como una película. Pero no sé. Ahora parezco una guagua de polera. Silando. Sí, parezco una guagua de polera. ¿Para dónde vas a correr? Sí. Bueno, ¿qué opinan, gente? ¿Qué opinan? ¿Cómo deberían ponerme las botas? O sea, ¿con qué? ¿Con qué ustedes piensan que les puede dar? O sea, yo pienso que con esta no le dan. No, la veo muy bien. No, no, siento que no le dan. ¿Ok? ¿Ustedes piensan con qué pueden dar las botas? Ayer me puse unos pantalones aportos. Y sí, más o menos las botas. Es la primera vez, gente, que tengo estas botas. Lo que pasa es que cuando las vi en descuento, dije, aprovecharé porque yo, yo he sido guagua de polera en mi colegio. Dos veces. Primero en la escuelita, en el colegio y así. Bueno, no voy a presumirles. Un niño les voy a contar. Tío, no les voy a contar. Luego les voy a contar esa historia. La cosa es que yo tenía unas botas blancas. Entonces, esa me la compré porque necesitaba deshilar. Entonces, yo siempre como tipo soñaba con así, con botas. Porque siempre se veían las chicas bien bonitas con botas así grandotas y con un pantalón aportado. Y así me llamaba la atención en ese momento. Y como ayer pues las vi, dije, y sí, y sí, y sí, y sí, así. Y pues la tengo. Y como, como les gustaría que me vistiera con estas botas. Y esta falda, ¿con qué le daría? Miren, miren. Siento que no sé qué es, pero es igual de poder. Y para consolarme, mi amigo Gio me dice, la vida es para disfrutar así. Y yo, a modo, me pongo a pensar y luego digo, ah, verdad, no tengo hijos, no. Así digo. Ah, sí, hay que darse gustos, luego también digo. Bueno, y así terminé comprando el loftingente. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría que me digan con qué puede quedar las botas y con qué puede quedar el vestido y la chamara. Porque ambos, bueno, todos los, todos los conjuntos no dan bien. Bueno, no sé, mi cerebro creo que está fallando. Pero yo siento que no está dando. Y para las personas que no saben, pues estamos en Santa Cruz y está haciendo súper calor.